Chalala Yo me apaixonei Y usted no percibeu Yo me apaixonei Y usted no percibeu Y usted me decía que yo no te quería Que era solo un caso, mas una noche de amor Una noche de amor Cuando me tocava, cuando me olhaba No imaginaba que despertaba o amor Despertaba o amor Y yo me apaixonei Y yo me apaixonei Y usted no percibeu Yo me apaixonei Y usted no percibeu Y yo me apaixonei 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 Y yo me apaixonei